Quiroga Quiroga Pero el grano de Cóndor Alguna piña lloró Lo que ha pasado calló Que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión Y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal sabré Hay mucha fiera para bajar Por esto mismo mueren de pie Con ese picante señores César Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué muertes Porque ese polvo no va a brillar Ya va a terminar Ya va a terminar Señores no va a terminar con diez pobres Voy a dar ventrano de Cóndor El árbol deportivo dice Señores hasta aquí emocionado No A veces quieren correr Es algo muy natural Porque en el miedo Viven sus normas Se te cae el grano Las flores vienen a pisar Las flores vienen a pisar